Música ¿Qué tal amigos de Youtube? Aquí les traigo otro videotutorial que me han solicitado El tema de hoy es la botella del segundo rosero Este tema está en el tono de Do menor sostenido en el Re quinto En la guitarra sería Fa menor sostenido Entonces para iniciar este intro vamos a empezar de esta manera Vamos a utilizar una inmersión del tono de Fa menor sostenido en el Re quinto Entonces empezamos de esta manera haciendo una escala Sería de esta manera Hasta ahí llegamos, otra vez Esta nota de aquí la podemos hacer con este dedo o con el dedo 3 Continuamos Continuamos Y llegamos al tono Y ahora la otra parte Continuamos en el tono Repetimos otra vez Hacemos aquí La última parte era Todo el intro hasta ahí suena de esta manera Todo el intro hasta ahí suena de esta manera Y ahora la otra parte Hacemos Hacemos Un pequeño Pasario de esta manera Con las uñas Y la inmersión del Fa menor sostenido Lo hacemos a doble cuerda Repito Es como que hagamos A doble cuerda A doble cuerda Ahora la otra parte Hacemos un efecto Otra vez Otra vez La otra parte Es Utilizamos Una inversión De un Mi mayor Una inversión de mi mayor Que sería Y ahora Y ahora la otra parte Y ahora la otra parte El dominante del tono Repetimos Hacemos Hacemos las dos partes La primera Sería esta La otra parte La otra parte Hacemos este efecto Y ahora la otra parte Y ahora la otra parte Que sigue Utilizamos Un muy mayor Pero hacemos Una escala De esta manera Esta es la primera Ahora bajamos Y hacemos un ligado Otra vez Y bajamos Y un ligado Ahora la otra parte Utilizamos El dominante Y bajamos Otra vez Y el final Y eso sería Todo el ligado Hola amigos De YouTube Muchas gracias Por haber visto Este video Hasta el final Si les gustó Este video No se olviden De darle like Y si ven este video Por primera vez No se olviden De suscribirse Y de activar La campanita Para que no se pierdan Ninguno de nuestros Videos tutoriales Si deseas aprender Algún link De una canción Deja el link En un comentario Que nosotros Estaremos revisando Día a día No se olviden De seguirme En nuestra página De Facebook Que nos encuentran Como Tutoriales Yomi y Jenes En la cual Estaremos publicando El tema Que se subirá La siguiente semana ¿Qué te